¿Qué es el parque de la isla que quiere construir 11 torres? Es un proyecto que se va a votar la semana que viene en la legislatura. Tuvimos reuniones con el Ministerio de Planificación, pedirle al jefe de gabinete, por favor, que el señor jefe de gobierno abra el diálogo con los vecinos. Que por favor el gobierno, antes de aprobar el proyecto, abra el diálogo con los vecinos, que podamos tener una reunión con ustedes, que nos puedan escuchar, porque la verdad que es un tema muy preocupante. Sé que esta reunión no es para eso, pero los vecinos hace un mes que estamos muy movilizados con un proyecto que se vota el jueves que viene, que la verdad admiro por generaciones y generaciones del barrio que afecta a los servicios públicos, la luz, el agua, el transporte. Nos arruina el único parque que tenemos en toda paternal, que es el pulmón verde, centro de la ciudad. Le pedimos, por favor, que abran el diálogo con los vecinos. Una reunión, lo que sea. Pero por favor, ya estuvimos con los legisladores, queremos reunirnos con gente de gobierno. No, aprovechamos que está acá para pedirle, por favor, que abran el diálogo con los vecinos de la isla. Somos casi 600 familias que vivimos en este barrio, que son 25 manzanas, que no queremos que se aguinen nuestra calidad de vida. Le pedimos, por favor, eso. Estoy dispuesta a dejarle mi número de teléfono de presentación de los vecinos para esperar una reunión con ustedes. Mañana hay una reunión en la legislatura. Estamos caminando contra el reloj. No se escuchan nuestras propuestas, porque tenemos propuestas para hacer sobre el parque. Les pedimos eso. Por favor, que hagan el diálogo con los vecinos. Muy bien. Nada más. Muchas gracias. Yaira Laime. El pulmón ese es un terreno privado. Lo sabemos que es el terreno 2007 también. No es del gobierno de la ciudad. Entonces, hay un principio también de respeto a la propiedad privada para que la gente pueda desarrollar. En ese sentido, el gobierno trabajó para poder lograr un proyecto, un convenio urbanístico que beneficiara a todos los vecinos del barrio. ¿Y en qué sentido digo esto? Pero, esperá, podemos disentir también. Podemos disentir. Y además, lo que sí te garantizo es que va a haber un espacio para un nuevo diálogo. No, no, eso puede estar... Ahora, lo que quiero que se entienda es que en el diálogo puede haber consenso en todo, disenso en todo, o consenso en algunas partes y disenso en otras. Este terreno corresponde a una propiedad privada donde es genuino también que se pueda hacer un desarrollo. El convenio urbanístico al que llegó la ciudad es porque entendemos nosotros que es conveniente para todos los vecinos y para la ciudad. Es porque en una parte importante de todo ese predio se va a transformar en espacio público. Se va a transformar en espacio público y verde justamente para todos los vecinos y con acceso para todos los vecinos del barrio. Hoy se está usando... 11 torres de 17 pisos. 11 torres de 17 pisos. No son 11 torres igual. Sí, son 11 torres. No son 11 torres. Tenemos el proyecto de ley. Son 11 torres de 17 pisos. Nos sacan la sombra. No piensan en los servicios públicos. En ningún momento lo hablaron con los vecinos. Esto ya tuvo un conflicto en 2007, que fue frenado por la justicia. Y ahora se vuelve. Se vuelve a días de votar el nuevo código de planeamiento urbano. Digo, se vuelve sobre las torres en la isla. Ya fue frenado por los vecinos en 2007. En ningún momento se habló con los vecinos. En ningún momento con los vecinos de la isla no se habló. No se habló. Yo te garantizo lo que te puedo ofrecer. Es justamente que vuelva a haber otra reunión con los vecinos donde se pueda volver a dialogar. El diálogo tiene que ser respetuoso y que hay que aceptar que uno puede llegar a un consenso o no también. Esa es parte de las reglas de nuestra convivencia. Nosotros escuchamos y entendemos las razones que ustedes puedan plantear. Y también ustedes tienen que aceptar que es un lugar privado. Hoy se está usando como un espacio público. Pero lo cierto es que es un espacio privado. Y desde la ciudad. Te insisto con esto. Desde la ciudad. Pero podemos volver a discutir. Lo podemos revisarlo. Pero desde la ciudad la perspectiva es que el convenio es muy constructivo. Es positivo porque se logró que una buena parte de todo ese espacio que es privado pase a ser un espacio público y verde. De acceso para todos los vecinos del barrio. Pero eso fue desde cuando se hizo el Carrefour. Digo, nosotros sabemos que el terreno es privado. Que es de un privado. Que son cuatro parcelas. Sabemos absolutamente todo porque somos vecinos de la isla desde que nacimos acá. Entonces, les pedimos al gobierno de la ciudad, por favor, que dialoguen con los vecinos de la isla. Con los vecinos de Raulíes y Guarnes. Por favor, que dialoguen con nosotros. Que no sucedió. No se hizo un estudio de impacto ambiental. No se hizo absolutamente nada. Y van a votar un proyecto la semana que viene. Sin hablar con nadie. Y cuando saben que los vecinos están en desacuerdo. Solo les pedimos un diálogo. Nada más que eso. Que nos escuchen a nosotros. Muy bien. Muchas gracias. Hay feos olores. Olores provocales. El estacionamiento subterráneo de Lisi no lo están usando porque se inunda con materia fecal. La esquina de Guarnes y Chorrorín también. Pensando ustedes, no sé si todo este proyecto tiene estudios de impacto ambiental. Aparentemente no los hay. Porque Aiza frenó la construcción en algún momento negándose por el tema del agua y las cloacas. Muy bien. Muchas gracias. Me parece que si usted considera que el diálogo es con la gente de la comuna. Están equivocando el camino. No siempre la gente de la comuna es absolutamente representativa de los vecinos que se supone que representan. Y están más atados a los acuerdos políticos superestructurales que a un compromiso real con el conjunto de la población. Así que van a tener que repensar el diálogo con quien lo hacen. Porque esto se viene peleándola desde hace mucho. El tema de resistirse a que van a colapsar nuestros servicios para que alguien haga un emprendimiento hipobiliario. Lo otro es que todos sabemos que las zonificaciones y las leyes por ley se modifican. ¿Estamos? Entonces digo, a repensar muchas cosas y quieren seguir teniendo consenso en la ciudad. Gracias por ver el video.